Profe, ¿tú me llamaste a lista? Sí, Diffani, ya te puse en la lista, ¿bueno? Ok, gracias, profe. Bueno. ¿Pero puede...? Sí, cuéntame. Es que yo entré un poco tarde por un problema de internet. Entonces, para eso me puede poner en la lista. Claro que sí, no te preocupes. Ya te puse, ¿bueno? Profe, mañana me ha llamado a avisar para que me cambien el móvil porque me está cayendo muy mal internet y a veces se me sale. Y por eso no puedo prender la cámara. Dale, no te preocupes. Yo lo tengo presente para que no la puedas prender, ¿bueno? No te preocupes. 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 También esiskines. Gracias. Profesor, una pregunta. Cuéntame, Carol. Estos, los que hice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿se pueden... ...surrantear con resaltador? Claro que sí, Carol, lo puedes hacer. Ok, gracias. Ok. Listo, chicos. ¿Cuándo finalicen la indica, por favor, para pasar a la siguiente parte? ¿Listo? Profesor, listo, ya terminé. Listo, Eric, muy bien. Bueno, muchachos, pasamos. Vamos a dar un minutico más para que puedan acabar. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Está en Classroom? No, señores, eso no está en Classroom. Profesor, ¿por qué? Chicos, porque es actividad en clase. Quiero ver quiénes están acá conectaditos, juiciosos, trabajando. Gracias. ¿Por qué? Gracias. 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 Listo, chicos. Bien. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, rápidamente las personas que quieran participar en la siguiente lectura que vamos a realizar, me van a colocar, por favor, lectura en el chat. ¿Listo? Listo, Aron Mateo, perfecto, ya te pongo en la lista, ¿vale? Bien, eso, muy bien. Los que quieran participar, me ponen lectura para darles la palabra. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, conforme yo los vaya llamando, cada uno de ustedes me va a colaborar con la lectura de uno de los párrafos del texto que vamos a poner en pantalla. Bien. Entonces, comenzamos rápidamente. Ya les voy a quitar esta para ponerles la siguiente, ¿bueno? Bueno. Bueno, chicos, muy bien. Listo, muy bien. Ahora les voy a poner la lectura que vamos a trabajar el día de hoy. Listo, perfecto. Vamos a verificar el chat. Primera persona, Luna Sofía Tobar. ¿Listo, Luna? Sí, señor. Listo, mi vida. Entonces, colabórame, por favor, con la número uno. Analiza tus expectativas de vida. Entonces, ¿me escuchas bien, profe? Dime. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ok, profesor. Bueno, analiza tus expectativas de vida. En el primer paso hay que pararse a pensar en cuál creemos que puede ser un margen de cambio realista acerca de nuestras condiciones de vida. Si nos obsesionamos en objetivos que solo podremos alcanzar siendo multimillonarios, por ejemplo, eso solo nos hará caer una y otra vez en la frustración o bien postergar tanto la persecución de nuestras metas que poco a poco nos vayamos olvidando del plan de vida. Bueno, listo, Lunita, perfecto. Bueno, chicos, bien. La última clase hablamos de qué era un proyecto de vida y cómo nosotros podíamos estructurarlo para poder dar cumplimiento a todos los propósitos que tenemos para nuestra vida y que tenemos para nuestro futuro. El día de hoy vamos a ver algunas de las estrategias que nosotros podemos implementar para poder construir un buen proyecto de vida y para que podamos cumplirlo. ¿Cierto? Tengamos en cuenta que lo más importante no solamente es el hecho de que nosotros podamos construir un proyecto o un plan de vida, sino también la capacidad que tenemos para llevarlo a cabo. ¿Verdad? Es decir, no solamente debemos establecer cuáles son los pasos que debemos cumplir para alcanzar nuestros objetivos, sino que también debemos cumplirlos, debemos llevarlos a cabo. Por lo cual, vamos a ver las siguientes estrategias para poder construir un adecuado proyecto de vida. La número uno dice, analiza tus expectativas de vida. ¿Bien? Cuéntame, Luna, ¿qué entendiste de ese párrafo que acabaste de leer? Pues, profe, que no nos obsesionemos como con cosas que, o bueno, como decía ahí, con cosas que no vamos a alcanzar, o sea, que vamos a alcanzar solo siendo multimillonarios. ¿Multimillonarios o ricos? Bueno, muy bien. Listo, mi vida, perfecto. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de ser multimillonarios es un ejemplo que nos pone la lectura, ¿verdad? Este párrafo dice, analiza tus expectativas de vida. Muy bien. Nos habla de que nosotros, a la hora de establecer nuestro proyecto de vida, debemos establecer metas que sean posibles y metas que se relacionen con nuestras condiciones de vida actuales. ¿Verdad? No podemos establecer metas que sean completamente imposibles para nosotros, ¿verdad? No debemos establecer metas que sean algo completamente irreales o difíciles para nosotros de conseguir, puesto que eso puede hacernos caer en la frustración, nos puede hacer sentir tristes cuando nosotros no veamos cumplir las metas que tenemos. Por lo cual, nuestras metas, si bien siempre deben ser altas, deben también relacionarse con las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, si yo digo que yo tengo como meta arreglar el mundo por arte de magia, utilizando la magia, pues va a ser algo muy difícil de conseguir, ¿verdad? Va a ser algo muy poco realista. Mis metas y mis expectativas deben ser realistas y deben relacionarse con nuestras condiciones de vida. Bien, entonces, esa es la número uno. Vamos con la número dos. Vamos a ver quién nos colabora con la lectura de la estrategia número dos. Jailin Sofía Martínez. ¿Listo, mi Jailin? Listo, profe. Listo, mi vida. Adelante. Por favor, el párrafo número dos. Listo, profe. Dos. Determina tus valores. Ningún plan de vida prosperará si va a encontrar nuestros valores. Por eso, hay que tener claro cuáles son aquellos a los que les concedamos una mayor importancia. Para ello, lo mejor es hacer una lista en la que consten los principales valores que consideres relevantes y luego ordenarlos según su importancia. Si te cuesta pensar en varios, puedes encontrar ejemplos en este artículo. Los diez tipos de valores, principios que rigen nuestra vida. Listo, profe. Listo, mi vida. Listo, Miguelin. Perfecto. ¿Qué entendiste de ese párrafo que acabamos de leer? Listo, profe, pues yo entendí que, o sea, no ir por un plan de nuestra vida que dañe nuestros valores. Por ejemplo, yo pienso, yo quiero ser un juez, dígámoslo así. Entonces, yo soy un juez y puede que yo siendo juez dañe mis valores como no respetando a las personas, no saludando, tratar mal a todo el mundo, a todos los que están a nuestro alrededor. O sea, que el plan de vida que nosotros tengamos siempre esté en nuestros valores, que no dañemos nuestros valores por un plan de vida. Perfecto, Yaeli. Muy bien. Tienes una excelente comprensión de lectura. Así es. Muy bien. Efectivamente es lo que nos cuenta Yaeli. La segunda estrategia dice determina tus valores. Esta nos habla precisamente de que nosotros debemos identificar cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios, de manera que nuestro plan de vida que nosotros escojamos no vaya en contra de nuestros valores y principios. De la misma forma que, como nos dice Yaeli, si dentro de mis valores y mis principios está el ser una persona justa, ¿verdad? Entonces, yo no voy a buscar un plan de vida que vaya en contra de mis valores o de mis principios, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, decido ser un juez, como dice Yaeli, y yo soy una persona injusta, pues yo estoy atentando en contra de esos valores y en contra de esos principios. Yo debo determinar cuáles son mis valores y debo buscar un plan de vida, debo buscar metas y objetivos que sean consistentes y que vayan de la mano con esos valores que yo tengo en mi vida. ¿Bien? Muy bien, mi Yaeli. Perfecto. Gracias. Excelente análisis. Bien. Continuamos con... Siguiente persona, Heidi Nathalie Páez. ¿Listo, Heidi? Sí, profesor. Listo, mi vida. Colábórame, por favor, con la número tres. Determina tus necesidades. Piensa en aquello que más te llena, pero no seleccionando simplemente tus deseos del momento, sino aquellos objetivos generales que crees que no, que pueden acabar tus grandes proyectos vitales. Haz lo mismo que en el paso anterior. Realiza un listado de necesidades y ordénalas proporcionándolas que sean más relevantes para ti. Así, quédate con un máximo de tres de ellas. Dado que si estarás de aspirar a varias, posiblemente no puedas involucrarte demasiado en todas ellas. Pero, por otro lado, piensa que las mejores metas son las que involucran felicidad de mucha gente. Ya que su huella permanece durante más tiempo y de manera más estable que los casos en los que eres la única persona que lo apariencia de todas formas. Más allá de esta observación, es perfectamente válido orientar una vida a una meta que hará que la única persona que disfrute del futuro de años de trabajo. Listo, mi vida. Cuéntame, ¿alguito que hayas entendido de eso que acabamos de leer? Pues, profe, que uno debe pensar en lo que más le inspira, lo que más deseas. Sí, pero también si quieres puedes cumplir las otras metas. Ok, bueno, muy bien. Listo, chicos. La número tres, determina tus necesidades, nos habla precisamente de que nosotros debemos reconocer cuáles son nuestras necesidades personales, ¿verdad? Debemos pensar y tener muy presente cuáles son nuestras necesidades para poder escoger planes de vida que se ajusten a resolver esas necesidades que presentamos, ¿cierto? También nos habla de que muchas veces debemos pensar en cuáles son esas metas y esos propósitos que no solamente resuelven mis necesidades, sino que también pueden resolver las necesidades de los demás, ¿cierto? Entonces, nuestro proyecto y nuestro plan de vida debe orientarse no solamente a resolver mis necesidades personales, sino que en él también debemos pensar en cuáles son las necesidades de las personas que nos rodean, ¿cierto? Si nosotros no solamente pensamos en un plan de vida que resuelva mis propias necesidades, sino que también contribuya a las necesidades de mi comunidad, yo voy a estar estructurando un mejor proyecto y un mejor plan de vida. ¿Listo? Listo, chicos. Perfecto. Muy bien. Listo. Continuamos con la número cuatro. Vamos a ver quién nos colabora con la cuatro. Cristian Camilo Quevedo. ¿Listo, mi Cristian? Listo, profe. Listo. Adelante, por favor. Bueno, transformar tus necesidades y valores en cadenas de acción. A partir de tus objetivos y valores, desarrolla una serie de cadenas de acciones que te lleven que te lleven de la situación presente a tus metas. Es decir, ve de lo abstracto de tus objetivos y valores a lo concreto. Las estrategias y métodos que pueden llevar a donde quieres estar a varios años vista. Una buena manera de hacerlo es pasar por varias capas de abstracción, generando objetivos generales y luego construyendo subobjetivos a partir de ello. Por otro lado, procura fijarte fechas límite para hacer que tu compromiso con el plan de vida a unir. Eso, mi Cristian. ¿Qué entendimos de ese parrafito que leímos? Bueno, pues primero, ¿cómo se ve el título? O sea, que uno tiene que transformar sus necesidades en cadenas de acciones. Es decir, que uno debe utilizar varios métodos, utilizar varios métodos. Que se podrían utilizar varios métodos que te pueden llevar a donde quieres estar en varios años. También que uno debe construir subobjetos, que uno debe tener fechas límites para hacer compromiso con el plan de vida de cada uno. Bueno, mi Cristian, muy bien. Listo, perfecto, chicos. No te preocupes. Listo, mi chicos. Este es uno de los elementos más importantes y vamos a prestar mucha atención. ¿Listo? Una vez que nosotros ya identificamos, como vimos en el punto 2, cuáles son nuestros valores y principios. Y también identificamos, como vimos en el punto 3, cuáles son nuestras necesidades y las necesidades de mi comunidad. Pues vamos a mezclarlas, ¿verdad? Las vamos a combinar y vamos a pensar en qué puedo hacer yo para dar resolución a esas necesidades que presenta mi comunidad, pero también yendo de la mano con mis valores y principios. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Resulta que uno de mis valores y uno de mis principios es que me gusta ayudar a las personas, ¿verdad? Esto hace parte de mis valores. Pero resulta también que mi comunidad presenta una necesidad y es que en mi comunidad hay muchas personas enfermas o hay muchas personas con dificultades de salud. Entonces, yo voy a pensar en cuáles son esos valores que yo tengo y cuáles son esas necesidades de mi comunidad y las voy a transformar en una acción. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para resolver esa problemática de mi comunidad yendo de la mano con mis valores y principios? ¿Qué podría hacer yo para resolver esa problemática? ¿Qué dicen ustedes? Listo, chicos. Nuevamente. Imaginemos que dentro de mis valores está el que a mí me gusta ayudar a los demás, ¿cierto? Ese es un valor que yo tengo. Me gusta ayudar a las personas que me rodean. Ahora, resulta que mi comunidad presenta una necesidad y es que muchas personas de mi comunidad están enfermas y tienen problemas de salud. ¿Qué puedo hacer yo para resolver este problema que se está presentando? ¿Qué podría hacer yo? Ayudarlos. Perfecto, muy bien. ¿Cómo los podría ayudar? Dándole medicamentos. Dime. Dándole medicamentos. Perfecto, muy bien. Bueno, existen diferentes formas en las cuales yo podría ayudarlos. Una de ellas podría ser convirtiéndome en un doctor, en un enfermero, ¿verdad? Para poder cumplir con ese valor que yo tengo, que es el hecho de que a mí me gusta ayudar a los demás y también resolver esa necesidad que presenta mi comunidad, ¿cierto? Mediante esa acción, cuando yo me convierto en un doctor, en un enfermero, yo puedo transformar esas necesidades y valores en acciones determinadas, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos aplicar en diferentes campos. Si a mí me gusta ayudar a los demás y yo veo que una necesidad que tiene mi comunidad es que se presenta mucha injusticia, ¿yo qué me puedo convertir? Me puedo convertir, por ejemplo, en un abogado o me puedo convertir en un juez, ¿cierto? Porque estoy pensando en mis valores y mis principios, pero también estoy buscando una forma de resolver las problemáticas y las necesidades que presenta mi comunidad. ¿Bien? Listo, chicos. Ya casi vamos a acabar. Seguimos con el punto número 5. Vamos a ver quién nos colabora. Dilan Felipe Prieto. ¿Listo, Dilan? Listo, profe. ¿Profe, cuál es? ¿5? 5, sí, señor. Ah, listo. Reflexiona sobre el rol que jugarán otras personas en tu guía. Sería un error realizar un plan de vida sin tener en cuenta al resto de las personas que nos rodean y que nos rodearon, nos rodearán en un futuro. ¿Quieres alegrarte de ciertas influencias negativas? ¿Te gustaría pasar más tiempo con aquellos a quienes quieres y apreciar? ¿Cómo combinarás eso con tus objetivos? ¿Cómo combinarás eso con tus objetivos? Listo. Listo, perfecto. Cuéntame, ¿qué entendiste de ese parrafito que acabamos de leer? Hola, hola, Dilan, ¿sigues ahí? Profe, se fue. Bueno, vale, bien. Bueno, el punto 5 nos habla de reflexionar sobre el rol que juegan las demás personas en nuestra vida. ¿De qué nos habla ese párrafo? Nos habla precisamente de la importancia de tener en cuenta a las personas que están a nuestro alrededor y de cómo ellas pueden influir en nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Muchas veces nosotros establecemos metas y establecemos propósitos, pero no tenemos claro ni tenemos presente cuáles son las personas que nos pueden ayudar a conseguir o a cumplir esas metas y esos propósitos que tenemos, ¿verdad? Por lo cual debemos tener muy presente quiénes son las personas que nos rodean y cómo ellas nos pueden ayudar a cumplir con esos propósitos, ¿verdad? Muchas veces nuestros padres de familia, nuestros compañeros, nuestros profesores, pueden ser personas que nos ayuden a cumplir con esos propósitos. Entonces debemos tener muy presente quiénes son las personas que nos rodean y cómo esas personas pueden influir en el hecho de que nosotros alcancemos esos objetivos. ¿Listo, chicos? Bueno, dale, Dilan, no te preocupes. Listo. Vamos con la última. Vamos a ver quién nos ayuda con la lectura. Tiffany Delgadillo. Profe, te iba a decir, bueno, si era para la lectura, pero profe, es que no puedo porque me detengo que ir a una cita, entonces te iba a decir que si me dejabas salir de una vez porque salga una y pues ya me voy. Listo, mi vida, dale, no te preocupes. Gracias, profe. Gracias, profe. Y no te preocupes. Y no te preocupes. Y no te preocupes. Y eso, mi vida. Perfecto. Cuéntame algo que hayas extraído de ese párrafo. Que no es necesario con las acciones anteriores que mencionaban. O sea, no sé cómo explicarte, profe. Ok. O sea, es que dice que hay que seguir controlando como las cosas que uno quiere que lograr, que uno quiere lograr y que tengan un sentido para nosotros, que sea algo muy, muy, muy importante para nosotros. Eso, entiendo yo. Bueno, mi vida. Bien, perfecto. Se relaciona mucho con lo que estás diciendo. Así es. El punto número seis dice que una vez que nosotros ya pensamos en todos esos pasos anteriores y ya reconocemos cómo vamos a establecer nuestro proyecto de vida, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, comenzar y llevarlo a cabo, ¿verdad? No es suficiente con establecer cuáles son los pasos para cumplir nuestras metas y propósitos, sino que también después de establecerlos, debemos comenzar a cumplirlos. Debemos comenzar a llevarlos a cabo. Entonces, cuando ya identificamos cuáles son los pasos que debemos llevar a cabo para cumplir todas esas metas y esos propósitos, pues, debemos comenzar. Debemos empezar por el primer paso y seguir adelante. De la misma forma, también debemos realizar un seguimiento de todos estos elementos que nosotros estamos llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos estar muy al pendiente de cuáles son cada uno de los pasos que estamos realizando y debemos darnos cuenta de cómo nos está yendo con estos pasos. Si nos está yendo bien, si nos está yendo mal, si estamos presentando dificultades, cómo podemos resolver esas dificultades que se nos está presentando, ¿verdad? Para poder realizar un adecuado seguimiento de nuestro plan y de nuestro proyecto de vida. ¿Verdad? Listo, chicos. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos, por favor, a pasar a nuestro libro, a nuestro módulo de trabajo. ¿Bien? Vamos a abrirlo, por favor, en la página 54. ¿Listo, chicos? Por fin, una pregunta. ¿Cuál es el libro que va acompañado con proyecto de vida? El libro de sociales. ¿Pero fue en página 59? Es que se me había olvidado. 54. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Página 54. Y vamos a comenzar a realizar la actividad que aparece en esa página, que es la actividad número 6. Bien, para las personas que no tienen el módulo, yo se las voy a poner acá en pantalla para que la hagan en el cuaderno. ¿Listo, chicos? Profesor, en el libro de sociales, ¿verdad? En el libro de sociales, así es. ¿Qué página? Página 54. Profesor, no lo entiendo. Listo, chicos. ¿Qué vamos a hacer en esta página? Es muy sencillo. En la página 54 vamos a encontrar un cuadrito que se divide en seis partes, ¿verdad? Vamos a utilizar este cuadro para hacer una historieta. Recordemos que una historieta es como cuando nosotros contamos una historia a partir de imágenes y a partir de escenas que nosotros ponemos en nuestro cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a hacer nuestra historieta? En la historieta vamos a poner paso a paso cómo nosotros vamos a alcanzar esas metas que tenemos para nuestro futuro. Por ejemplo, si yo tengo una meta muy importante para mi futuro, que es ser un doctor, ¿cuáles son los pasos que yo puedo cumplir para alcanzarlo? ¿Cuál podría ser el primer paso? Estudiar. Listo, ¿estudiar en dónde? No, profe, primero, es terminar sus estudios, después ahí sí entrar en la universidad de medicina, estudiar medicina. Después, bueno, otra doce. Después conseguir un trabajo de doctor y ya, tal vez. Perfecto, muy bien. Entonces, el primer paso puede ser yo continuar mis estudios en el colegio, ¿cierto? Entonces, en la primera viñeta me voy a dibujar yo continuando con mis estudios acá en el colegio. El segundo paso puede ser, muy bien, por ejemplo, graduándome del colegio. Listo, entonces en la segunda viñeta me voy a dibujar graduándome del colegio. En la tercera puede ser, yo entrando a la universidad a estudiar medicina. Entonces, acá en la tercera viñeta me voy a dibujar entrando a la universidad. El cuarto paso puede ser graduarme de la universidad también. El siguiente puede ser conseguir un trabajo como doctor, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir colocando paso a paso cómo vamos a cumplir esas metas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Listo, chicos? Yo me tengo una duda. Sí, cuéntame. Bueno, Rufi, usted, ¿vale? Se lo ha repetido a mi lindas. Bueno, le he dicho a mi lindas que quiero ser futbolista. Mi duda es, bueno, o sea, termino mis estudios porque esa puede ser la primera viñeta. Bueno, entre las dos viñetas, en la primera sigo mis estudios, en la segunda me he grado, en la tercera, ¿qué puedo colocar? Entro a una escuela de fútbol, en la cuarta, ahí, ¿qué profe? Listo, por ejemplo. Sí, así es. La siguiente puede ser entrar a una academia deportiva para seguir practicando el deporte. En la siguiente, en la siguiente puedes colocar tú aplicando a pruebas para ingresar a un club deportivo oficial, ¿verdad? Esa puede ser la siguiente. Sí. La siguiente te puedes dibujar ingresando ya a un campeonato o a una liga profesional. Y ya en la última puedes colocarte tú ya jugando en un club deportivo de alta categoría, puede ser. Cuatro, gracias. Oiga, profe. Dímelo, Karin. Profe, que cuando se estaba diciendo eso de entrar a una universidad, yo me imagino a mí, yo me acordé un momento que decía que yo en la universidad sí saber cómo llegué. Por eso es. Me imagino a mí, llegando a lo que quería ver cuando sea grande y decir, ¿cómo llegué acá? ¿Qué tengo que hacer? Por eso hay que tener claro nuestro proyecto de vida, para que no nos pase lo del meme. Sí, cuéntame. Sí, cuéntame. Entonces, si ustedes hacen una viñeta de ustedes graduándose, pueden colocar un diálogo ahí con un globo de diálogo que diga, por fin me gradué o al fin lo logré. ¿Listo? Entonces, textos que acompañen su historieta. Bueno, pues. Ah, profe, y si simplemente por recelgo un título, entonces por recelgo me gradué del colegio, simplemente así título, ¿con eso basta? Sí, lo puedes hacer de esa forma. ¿Listo? Sí. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bye. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, chicos, bueno, chico. Bueno, muchachos, ya la actividad queda en la plataforma, ahí ya se está cargando para que ustedes suban su evidencia, por favor. Estos chicos, dicho eso, pueden salir a su descanso. Bueno, muchachos. Bueno, chico, chico, para todos ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Listo. Está quedando más horrible como se acuta. Eso, chicos, pueden ir a su descanso. Dios los bendiga a todos. No, esto me está quedando terrible.